Para llegar a la paz, es necesario hacerle frente a una pregunta bastante peluda. ¿Qué hacemos con respecto a todos los crímenes que ocurrieron durante la guerra? ¿Qué tipo de justicia se necesita para seguir adelante? Y ahí es cuando algunos hablan de impunidad. Se rumora que este proceso no va a castigar a los criminales, que simplemente vamos a olvidar todo lo que pasó y haremos como si nada. El problema es que, según los rumores, la paz sin impunidad significa meter a la cárcel a todo el que haya cometido crímenes y estos rumores son bastante simplistas. Primero, porque no es cierto que no vaya a haber cárcel, pues de hecho se contemplan casos en los que habría penas entre 15 y 20 años, aunque también es cierto que en otros casos habrán mis tías. Pero segundo, y más importante, la idea de la impunidad es simplista porque la justicia que se definió en el acuerdo es mucho más provechosa que la cárcel o que el mero borrón y cuenta nueva. El acuerdo trata de entender la justicia no como un castigo a los malos, sino como una oportunidad para reconstruir la verdadera historia del conflicto y más aún, para reparar a las víctimas. Lo que está en juego aquí es un cambio de paradigma. Es la diferencia entre un modelo de justicia punitivo, algo peligrosamente cercano a la venganza, y otro que busca la reparación de las víctimas y la reconciliación del país. Ahora, reconstruir la historia es un asunto de tremenda importancia. Implica tener la información completa para saber qué fue lo que pasó, quiénes han sido responsables de esta violencia y para aprender y enmendar los errores que cometimos. Y esto, para un país que nunca se ha podido contar su propia historia, una historia llena de versiones contradictorias, rumores y secretos, es una de las claves para poder avanzar. Entonces, ¿cómo vamos a reconstruir la historia del conflicto? El acuerdo de paz en este punto es realmente estratégico. Y recordemos que se trata de una negociación. Sería ingenuo esperar que una de las partes accediera a entregar las armas y meterse a la cárcel, sin más. Para poder conocer lo que pasó, y que además se haga justicia, y que todo esto cuadre dentro del marco de una negociación, la idea es que todos los que participaron, de forma directa o indirecta, reciban una serie de incentivos para que revelen la verdad. Y con participantes nos referimos a guerrilleros, militares, paramilitares, agentes del Estado, financiadores y a los que dieron apoyo político. Todo este proceso será cobijado por un nuevo marco legal conocido como la Jurisdicción Especial para la Paz. En ella se propone estudiar caso por caso para determinar quiénes pueden acceder o no a las amnistías. Si el caso es amnistiable, la persona juzgada debe reconocer su responsabilidad y contar toda la verdad para conocer los detalles del delito y a los responsables. Y el tema de la verdad es fundamental. Si ayuda con esto, su pena sería trabajar entre 5 y 8 años bajo la vigilancia del Estado para las comunidades afectadas u otras obras sociales. Si no lo hace, entonces iría a prisión. Ahora, delitos de lesa humanidad, genocidios, violaciones sexuales y otro tipo de crímenes graves no serán amnistiables. Su castigo será la cárcel. Por supuesto, el proceso tiene más detalles. Por ejemplo, se tiene en cuenta si la verdad es completa o no, si hay evidencias o testimonios contradictorios. Y estos factores alteran el tipo de pena que reciben los responsables. El punto es que, al mismo tiempo que condena a esos responsables, esta estrategia sirve para reparar a las víctimas. No solo por los trabajos que los culpables tendrían que hacer para la sociedad, sino por la información muy valiosa que deben compartir, información que servirá para llevar a juicio a los demás responsables, para ayudar a encontrar a las víctimas de desaparición forzada y para registrar la memoria del país. De hecho, se va a crear una unidad para la búsqueda de personas y una comisión para el esclarecimiento de la verdad. Estas serán entidades encargadas de entrevistar a los excombatientes, a las víctimas, a los implicados en el conflicto y, en general, de hacer investigaciones que conduzcan a establecer la verdad, ya no en un sentido estrictamente judicial, sino para la memoria histórica del país. Y, de paso, con toda esa información, se diseñarán programas de reparación a las víctimas. ¿Y qué quiere decir eso? En últimas, el gran objetivo es reconstruir el tejido social. O sea, encontrar la manera de que las comunidades, los territorios, las organizaciones y los individuos que fueron afectados por el conflicto recuperen sus derechos y su forma de vida. En términos de acciones, esto implica indemnizar a las víctimas, restituir tierras, recuperar prácticas sociales, promover pactos de perdón y convivencia, ofrecer seguridad y, ante todo, garantizar que estos crímenes no se vayan a repetir. Y, claro está, la no repetición va más allá de las víctimas. El gran propósito del acuerdo es lograr una paz duradera para toda Colombia. Y esto solo es posible si se generan los mecanismos pertinentes para la reconciliación y la convivencia, si se conoce el contexto histórico que dio origen al conflicto y los factores responsables de que fuera tan cruel y extenso. Gracias.